Bueno, en esta parte hablaremos un poco del ritmo de tango. Tenemos que diferenciar dos estilos, el estilo tradicional y luego el estilo balada o balada astorpiazola, dicho como el mismo nombre del conservatorio. Bien, el estilo tradicional formó parte de las orquestas de Francisco Canaro, Mariano Mores, hace varios años. Fueron los primeros que ingresaron la batería en las orquestas y sería una cosa parecida a esto. Haciendo los cuatro golpes, las cuatro negras del contrabajo. Esto también hay forma de tocarlo un poquitito más ligero, cuando es un poquito más ágil la parte de tango, con el right, el bombo en cuatro y haciendo con el aro algunas variaciones, como por ejemplo esto. Ok, para hablar del tango balada, generalmente dicho 3-3-2, hay formas de tocarlo con corchetes, corcheas en el hi-hat, el bombo en negra, punto, negra, punto, negra, y a veces con el tambor o no, solamente en el hi-hat, abriendo y cerrando. Primero veremos el ejemplo en corcheas. Puede ser un a tempo, digamos, un poco más rápido y ya se convierte en semicorcheas. Inclusive se puede tocar también sumándole el right, como lo vimos en el ejemplo anterior. ¡Gracias! 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 Ok, para finalizar les quería comentar un poquitito las marcas que uso, baterías MAPEX, en este caso, Saturn V Exotic, Platillos Pies, Línea Tradicional y Línea Dark Energy y Palillos Big Feel y, bueno, y Parches Evans. Les quiero dejar un saludo muy grande, Marina Calzado, toda la gente del Conservatorio, gracias por dejarme participar y ya es el segundo año en el cual colaboro. Y un saludo grande a todos los alumnos y, bien, que tengan un buen año. ¡Cuídense! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!